¿Cómo rastrearon los humanos prehistóricos la época del año? Si hubiera nacido en una sociedad humana prehistórica, su agenda probablemente habría estado abarrotada, celebraciones del solsticio, rituales de fertilidad de primavera, casa mayor, cosecha de otoño, solo por nombrar algunos. ¿Cómo los antiguos llevaban un registro de todo esto? Por el sol, por supuesto. Imagínese usar una cámara todos los días al mediodía para tomar una fotografía de la posición del sol en el cielo. Si superpusiera las imágenes que tomó durante todo un año, vería el sol en una posición diferente cada día. Este patrón en forma de ocho de puntos en el cielo, que se repite anualmente, es un analema. Los antiguos, por supuesto, no tenían cámaras, pero de todos modos conocían los analemas. Notaron que si colocas un brazo vertical en el centro de un reloj de sol y marcas la posición de su sombra en el suelo a la misma hora todos los días, los puntos que marcas durante un año trazan un analema. Pero el sol en realidad no se está moviendo, la Tierra sí. La Tierra se mueve alrededor del sol en una órbita elíptica, por lo que la distancia al sol varía de un día a otro. En enero, la Tierra hace su acercamiento más cercano y alcanza su velocidad máxima. En julio, es más distante y se mueve más lentamente. Sin embargo, estas variaciones en la distancia por sí solas no generarán la forma del analema. Más bien, la inclinación del eje de la Tierra, más conocida por causar las estaciones, hace que la altura del sol varíe hasta 47 grados durante un año. Esto tiene un efecto más dramático en la longitud de las sombras que medían los antiguos para marcar las épocas importantes del año. ¿Qué posición del sol en el cielo se corresponde más con la posición del sol el 31 de diciembre? A B C B B B Gracias.